Escuche maestro arpista Maestro si su mujer se le va con otro hombre Y regresa al tercer día pidiendo que la perdone Yo sé que usted comería aguacates y melones Apuesto a que la perdona maestro que me responde Cuando yo estaba pequeño era un muchacho penoso Las mujeres me abrazaban me decían que yo era un tonto Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco Ninguna de ellas se acercan dicen que soy peligroso Ya te estás poniendo viejo maestro no te has casado Las muchachas de hoy en día no quieren los arrugados Yo te veo medio dudoso por no haberte enlazo echado Contésteme maestro arpista de quien está enamorado Maestro tengo una prima que la miro en este son Caminando empinadito y cortico el camisón Con diecisiete cumplidos y enamorados a montón Ya no se queda en la casa y me tiene cabezón El llanero enamorado se la pasa suspirando Yo como no tengo ni una suspiro de vez en cuando Y si consigo una novia y una vez voy preguntando Que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro No pierdo el tiempo Maestro a mi me contaron que usted una noche borracho Se metió al cuarto de la suegra con ella durmió de gancho Dicen que a los nueve meses la vieja parió un muchacho Cuantas veces maestro arpista usaste tu garabato Me corrieron de la casa de dolor voy a morir Es insólito que a un hombre esto le pueda ocurrir Tronco de vaina maestro arpista ya no tengo a donde ir Me botaron a la calle a donde voy a dormir Cuando yo estaba pequeño era un muchacho penoso Las mujeres me abrazaban me decían que yo era un tonto Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco Ninguna de ellas se acercan dicen que soy peligroso Hay una chica casada con un viejo coronel Vive deseando que un joven se le acerque a su vergel El puré no le da nota me lo contaron ayer Resuélvase maestro arpista por esta linda mujer Maestro mire el vecino él es medio amanerao Hace rato estoy pensando que juega pa'l otro lado Tenía las piernas cruzadas cuando lo miré sentao ¿Qué piensa maestro arpista de lo que le he comentao? El llanero enamorado se la pasa suspirando Yo como no tengo ni una suspiro de vez en cuando Y si consigo una novia y una vez voy preguntando Que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro Anoche fui con mi novia a la pieza de un hotel Como estaba paloteado me quedé dormido en él Cuando desperté asustado ya no estaba la mujer ¿Qué piensa maestro arpista de lo que me pasó ayer? Hay una señora rica y de paso con marido Sale con el que le gusta y no le importa un comino Hasta los lleva a su casa, los presenta como amigos Y al pobre viejo le cantan esta canción como alivio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!